Yo no sé saber que tengo el bando, voy rapeando, voy avanzando, mi tira voy clavando Yo, un aplauso a la gente de... Yo, yo, yo Yo, yo, sigo improvisando, dentro de la piano te sigo aplastando Conmigo no puedes ir y arreando, esperar que voy calentando, que voy clavando No tienes el estilo que tengo yo, voy siguiendo 10 segundos 10 segundos Derea quedan diez, dale OK, OK ¡Dale, dale, dale! En el caso otra vez, el paixín puro no puede agitarla Sabe que tengo un respelo que estuvo en la gamba Te desfocando, te voy abracando, te voy a lo food yourlado, conmigo no puedes ir y arreando ¡¡¡¡¡¡TIEMPOOOOO!!! ¡Fuertes aplausos para la Marsh! ¡Fuertes aplausos a ver el calor! Es dificil estar acá el río Quiero que un amo de la gente, mano, arriba mis hermanos Tengo el estilo de tu puta cual grano Raffando con el estilo, siempre me mandan balos Hoy con el tron, poniendo el palo del palo, voy a limiarlo Si no soy Mackie, yo quien soy Soy Marco el día gris, dice Marcos, soy masacrés Estas menos, y te acabo con fluir Te metes contrarios y te vas a disminuir No quiero cuir, solo quiero fluir Tengo el estilo de buena hora para insistir No te vengas voy a decir, tampoco te voy a insistir Solamente con un frisemado te voy a destruir Yo solo quiero rajear, quiero fluir, quiero hacerlo tranquilo Sin elegir, tranquilo, veo como no me tengo más de un kilo Me sigo mochiando, ni la primera batalla Y tengo la estilización, a un trigal, en esta batalla Tengo la gacha, cosa que vos no tiene bro No te vengas voy a decir, no te vengas voy a decir, ni la primera batalla Yeah, fuertes aplausos Tengo el estilo de beta Vamos, bien 10, 3, 3, 3 Dona la gotilla Tengo el estilo de beta comobardziej Lo Tengo la esencia, tengo la esencia y la inteligencia No me para nadie Soy el mejor que la zona Tengo el estilo que te presiona Te voy a matar, voy a disnuir Voy a matar a tu persona Tengo el estilo, la prima tranquila La noche se asoma Tengo el final y se suena Este cabrudo lo dejo en la lona Hago trap, no hago el estilo real Tengo el estilo más bueno Más fresco para eso que el co-iniciar Tengo el estilo más bueno Me digo algo más potente Te rapeo de mi broda Porque no sos mi oponente No sos mi oponente ¡Pueblo! ¡Fuera de la plaza para el Mereki! ¡Yo! ¡Yo! Bueno, voy a empezar Tengo un grabando, rima soltando Rima soltando, te estoy casando Déjate, voy a aplastando Conmigo no puedo ir guerreando Tiene un estilo, pero no es a mi nivel Ya empiezo ahora y te digo Si vola bien, no vengo por el mar Pero rima, voy grabando Un grabando, improvisando Me casando, te voy a aplastando Y ahora la primera vez que me subo A tarima, a tarima Cuando yo me abierro a toda la vida Con mi vecina Espera, me trabe Tengo un estilo, viente, hace bien Montando al trabo Saben que yo se ha rimado Puedo perder a pelo Si se quitaría Tengo un estilo con el que trabo Tengo un aplauso Nooo, un debutante de la noche De la casita Oye Ese juego me detrapa ¿Por qué? ¿La gente me va a llegar a contar o no? Si son buenos o no ¿Qué dicen ustedes? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nemesí! ¡Fuertes aplausos!